¿Qué pasó? Pues resulta que al menos 14 rectores de universidades públicas en México ganan un salario mensual mayor a los 108.248 pesos que será el tope que cobrará AML o cuando sea presidente el próximo diciembre. ¿Qué pasó? Neta, sí, según el universal de los 14.4 están al frente de instituciones federales y el resto corresponden a universidades estatales, échate un sueldito. Y aquí te va la lista de los primeros cinco que sacó el medio de comunicación tras una revisión en los portales de transparencia de las instituciones. 1. Mario Alberto Rodríguez Casas, el director de la Casa de los Burros Blancos, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, gana 191.843 pesos, el mayor salario de un rector. 1. Dato curioso, su sueldo en realidad es de 25.913 pesos pero con las percepciones adicionales que le dan, la cifra asciende a los más de 191.000 pesos, es decir, 83.595 más que el sueldo del próximo presi. Y quien fuera, Rodríguez Casas es el rector con el sueldo más alto, foto, proceso, 2. El segundo puesto se lo lleva Enrique Graüe, sí, el que pensamos que iba a estar en primer lugar, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el cual, por cierto, gana 177.868 pesos. 3. José Eduardo Hernández, titular de la Universidad de Colima, UD, que se embolsa mensualmente 162.048 pesos. 4. Miguel Ángel Navarro Navarro, cabeza de la Universidad de Guadalajara, UDG, se lleva el cuarto puesto con un monto de 152.268 pesos. 5. Después de él llega Luis Felipe Guerrero Agripino, al mando de la Universidad de Guanajuato, UDG, al que le caen 152.086 varos cada mesecito. 5. Poli, la UNAM y la Universidad de Colima se llevan los primeros tres puestos. Foto, Unirradio, en su revisión, el Universal detectó que otros nueve rectores rebasan el tope de los 108.000 pesos, asterisco José Suárez Fernández, Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, 143.848 pesos. Asterisco Eduardo Abel Peñalosa Castro, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, 129.476 pesos. Asterisco Alfredo Barrera Vaca, Universidad Autónoma del Estado de México, 128.746 pesos. Asterisco Sara Ladrón de Guevara, Universidad Veracruzana, UUV, 127.981 pesos. Asterisco Francisco Javier Abelar González, Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 127.527 pesos. Asterisco Luis Alberto Fierro, Universidad Autónoma de Chihuahua, 119.421 pesos. Asterisco Teresa García Gasca, Autónoma de Querétaro, UACU, 112.935 pesos. Asterisco Silvia Elena Goyrgulis Aucedo, El Colegio de México, Colmex, 111.903 pesos. Asterisco José de Jesús Williams, de la Autónoma de Yucatán, 108.269 pesos. Y estas las personas que ganarán más que el presidente electo, pues recordemos que AMLO prometió bajar su sueldo a más de la mitad, lo que representan unos 108.248 pesos, y dijo que ningún funcionario podrá ganar más que él. AMLO prometió bajar su sueldo a 108.000 pesos. Foto, la otra opinión, para el medio, Roberto Rodríguez Gómez, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que ante esta cantidad de dinero que reciben los rectores, hay que considerar factores como la universidad y el prestigio de los funcionarios. Depende de cuál universidad estemos hablando, porque no es lo mismo hablar de instituciones como la UNAM, UAM, IPN, UG o UNLIG, que tienen una cantidad de infraestructura y gestión más altos que universidades de menor tamaño, con matrículas de 15.000 o 20.000 estudiantes. Creo que es un factor que se debe ponderar a la hora de juzgar sobre el monto de los salarios de los rectores. Para el especialista, en la mayoría de los casos no le parecen sueldos que estén fuera de proporciones. ¿Tú qué piensas de los 14 rectores que ganarán más que AMLO cuando esté en la silla? Podría interesarte, 34.000 funcionarios ganan más del sueldo que recibirá AMLO. ¡Suscríbete al canal!